Querido público conocedor, estoy con mi amado Javier Posa, que es esta pelona que me tiene. Ay Dios. Te amo. Gracias Javier. Te amo. Gracias, gracias. Es muy peligroso estar contigo. Qué bárbaro. Lo confirma si se casó con Verónica Castro. Aunque hace unas semanas la conductora causó controversia al confesar que se había casado con una mujer muy famosa y se especulará acerca de la posibilidad de que fuera la actriz Verónica Castro, es ahora que lo confirma en un programa. Y es que en entrevista con Javier Posa, la también actriz fue cuestionada sobre su reciente matrimonio, contestando, No es broma casarse, es un acto de amor. Me casé en Amsterdam con una mujer que admiramos y que conoces muy bien. Extrañado, el presentador reiteró la pregunta para despejar cualquier malentendido que pueda formularse. Sin embargo, la intérprete se mantuvo firme en su postura asegurando que sí hubo el dichoso casamiento. Y sobre las fotografías donde aparecen ambas en la playa, untándose bronceador, Andrade dejó claro que la mujer de su vida es hermosa y muy querida, dejando al aire la posibilidad de que sea Verónica Castro. Pero de un tema más a tocar, se le preguntó si su boda fue simbólica. En respuesta, dijo que sí lo era, situado en Amsterdam. Asimismo, hizo una petición a la producción, ya que también quería que participara Castro para que diera su opinión al respecto. Lamentablemente, no se pudo efectuar la llamada. Para finalizar, valoró la cálida entrevista y el recibimiento. Cabe destacar que la presentadora hace unos días se dirigió a su público para agradecer las altas cifras de audiencia que recibió por su programa, Consecuencias con Joy, así como también hizo hincapié en su gran faceta como conductora desde hace varios años, debiéndole a la audiencia su carrera. Querido público conocedor, Hoy es un día muy especial para mí porque se hizo la presentación de prensa para que toda la gente se entere que el 30 de agosto empieza el programa de Consecuencias con Joy. Es un programa que honestamente está hecho con mucho amor, con sacrificio, con dedicación. Fue un proceso muy importante para lograr lo que se logró y rebasamos las expectativas por lo bien que quedó. Gracias a la gente por sus comentarios, por su apoyo, gracias a toda la gente de prensa que me acompañó el día de hoy. Para mí es un proyecto muy importante, son ocho programas. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.